El incremento a golosinas, refrescos y pan dulce no significa que los ciudadanos también dejen de consumirlo. Así lo refirieron en sondeo Paragnoti 13, quienes aseguran que este es un incremento normal que se realiza año con año. Dejen de comer, lo dejen de comprar porque se aumentó el precio. ¿Beneficia a los de la venta? No. Yo digo que no. ¿No va a tener mayor influencia? No. ¿Por qué? Pues porque todos nos gustan los dulces. Y aparte porque ya ha pasado, ¿no? De que en otros años ha incrementado. Ajá. Entonces sigue igual. Sigue igual. No. A quien le gusta el dulce lo voy a comprar así. Recordar que fue en el pasado mes de octubre del 2023 cuando incrementó un 25% el precio de golosinas, refresco y pan dulce. Seguramente el de la inflación, pero bueno, así están las cosas. Y no, no creo que iniba el consumo realmente. ¿Y el del refresco, del que es cada año también? También, exacto. Bimbo, marinela, tía rosa, sabritas, todos han incrementado incluso más de la inflación y bueno, siguen consumiendo. En representación, un 25% más que en el 2022. Reportó Paranoti 13, Laura Ábalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!